Es una propuesta que nació pensada para captar fondos privados, para trabajar en coordinación con los municipios y con las provincias. Surge una ley, además, que este año está cumpliendo seis años, que esta casa votó por unanimidad. No hubo una diputada o un diputado que votara en contra hace seis años de la ley de integración social y urbana, porque era una ley que venía a decir, reconocemos que esta realidad existe, que hay, en el actualizado son más de 6.400 barrios populares, que estas familias tienen derecho a habitar donde están habitando y por lo tanto les vamos a dar un certificado de vivienda, y que debe crearse un fondo y una política pública que trabaje para que esta situación se revierta. Ese fondo tiene que tener inversión estatal y tiene que tener mecanismos que permitan captar fondos de impacto y inversión privada también. Porque, como decíamos antes, es con el sector privado y con el Estado. Ahora, el primer paso lo tiene que dar el Estado. Y creemos que lo tiene que dar el Estado Nacional y por lo tanto debería estar en la ley de presupuesto. Con los números que recién desde ASIC Catalina mostraba, no vamos a lograr eso. Aunque Argentina crezca por 30 años al 3% anual, no vamos a superar la situación de pobreza estructural. Ojalá que tengamos eso. Porque hoy tenemos el quilombo que tenemos en términos sociales porque eso no pasó. Y porque cada 10 años tuvimos una mega crisis que puso a cada vez más millones de argentinos en la pobreza. Eso es verdad. Y no la responsabilidad de un solo gobierno. Pero también es verdad que hoy la responsabilidad de quienes pueden tomar decisiones en este tema está en fondear lo poco que hoy hay para llegar a la periferia de la Argentina. Los vecinos y las vecinas de los padres populares quieren laburar, quieren que sus hijos vayan a la universidad, quieren salir adelante. Pero no pueden. No hay meritocracia ahí porque el esfuerzo no va a ver una mierda ahí abajo. Porque si vas y conseguís un laburo y después no podés ir porque tu hijo se tiene que quedar en tu casa porque se te inundó la casa cuando llovió, no hay esfuerzo que valga. Y para que ese esfuerzo valga la pena se necesita una base de inversión social, se necesita una base de inversión en infraestructura que debe hacerla el Estado en su nivel nacional, provincial y municipal. Desde este hecho lo que queríamos traer era esta perspectiva. Estamos trabajando en toda la región del país, en más de 12 provincias, en 70 comunidades, este año laburando para construir mil viviendas que lo que le permiten a estas familias es salir del barro. Lo primero que pasa cuando construimos una vivienda muchas veces es que las madres ponen, o los padres, a los nenes a gatear. Porque como viven en el barro, como el piso de Tosca, ni los bebés pueden gatear. Yo acabo de ser papá hace un mes y pico. No quiero una Argentina donde haya nenes como Teo no puedan gatear en sus casas. Para eso trabajamos y por eso venimos también a pedirles y a presentar esta perspectiva de que esté presente en el presupuesto nacional la inversión necesaria para revertir la dramática situación de las casi 5 millones de personas que viven en barrios populares.